Consagración del Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del Genio Humano, nos dirigimos a tu Sagradísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del Mundo, te damos gracias por todo lo que eres y por todo lo que haces por nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te alabamos por el amor que nos has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sagradísimo Corazón, en el cual habita toda la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, Sagrado Corazón, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica expulsión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vense todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, que en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, que en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, que en vos confío. Tú nuestro encanto siempre serás, tú nuestro encanto siempre serás. Ven, cristianos, acá en el suelo, como en el cielo, señora, también nosotros adoraremos y ensalzaremos al Dios de paz. Y ensalzaremos al Dios de paz. Corazón santo, tú regalarás, tú nuestro encanto siempre serás. Tú nuestro encanto siempre serás. Vamos a continuar esta procesión con la bendición silenciosa, con el Santísimo Sacramento, mientras sonamos las campanas, el señal de alabanza, de adoración. Después nos despedimos también en silencio y conservemos el recogimiento que hemos vivido en esta tarde y llevemos la bendición del Sagrado Corazón a todos nuestros hogares, a nuestros seres queridos. Recordemos que mañana es también la preciosa fiesta del Inmaculado Corazón de María. Hoy día, a las nueve de la mañana, tendremos el Rosario en el camarín de la Bíblia. Los que no pueden subir, pueden escucharlo en la basílica, aquí dentro. Y a las diez la misa del Inmaculado Corazón. Los que no pueden subir, pueden escucharlo en la basílica, aquí dentro de la Bíblia. Los que no pueden subir, pueden escucharlo en la basílica, aquí dentro de la Bíblia. Los que no pueden subir, pueden escucharlo en la basílica, aquí dentro de la Bíblia. Los que no pueden subir, pueden escucharlo en la basílica, aquí dentro de la Bíblia. Amén. 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 Amén.